Corría el año de 1920 cuando el general Álvaro Obregón tomó el mando de la presidencia del país. Desde que estaba en campaña, expresó sus deseos de impulsar la educación y renovar el sistema educativo. Cuando asumió el cargo, una de sus primeras acciones fue enviar al Congreso una iniciativa de ley redactada por uno de los mejores intelectuales durante la Revolución, José Vasconcelos. Él sabía que la educación iba más allá de acumular conocimientos. Se debía tener práctica, técnica y trabajo productivo enfocado al desarrollo. Dentro de sus ideales, José Vasconcelos consideró como parte fundamental a las mujeres, quienes formaron parte del ejército de forjadores de la educación. La discusión legislativa para la creación de esta institución fue publicada el 3 de octubre de 1921 en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual se logró la fundación de la Secretaría de Educación Pública, que hasta hoy es un parteaguas en la historia educativa de México. En busca del fortalecimiento del sistema educativo, se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que desde 1960 hasta este año ha distribuido 12 generaciones de libros, material de gran apoyo para las y los estudiantes a través del tiempo. A lo largo de más de 10 décadas, hemos sumado el esfuerzo de diferentes instituciones, que, con su apoyo, han contribuido a fortalecer el derecho a la educación de las y los mexicanos. Gracias. 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 Gracias.